Era la última persona que quedaba por opinar sobre este asunto y es que aunque Mila Jiménez fue una de las invitadas al estreno de la docu-serie, al no encontrarse ya con fuerzas por aquel entonces no pudo acudir al plato y con ello su opinión o su posicionamiento sobre el tema había quedado en el aire. Se había llegado a decir que Mila era partidaria de Antonio David, aunque también lo contrario. Ayer Jorge Javier vendería a su amiga aprovechando la visita de Rocío Carrasco al plato y confesando las que serían sus últimas palabras sobre Antonio David Flores después de ver el capítulo cero. Es un torturador, llegaría a pronunciar según relata ahora el presentador. Más allá del dudoso gusto de airear estos temas y más en este momento, Vázquez relataba que no sabía si había lista o no de invitados al velatorio y la realidad es que la familia siempre se ha mostrado muy molesta con que se aireasen según qué temas en sus últimos momentos. Pues bien, hoy estas palabras de Jorge Javier, oportunistas como pocas, dado el momento en el que lo hace, chocan con las últimas de la familia, quien confirmaba la razón que sí existía esa lista y que en esta sí estaba el nombre del exguardia civil, hecho que siembra bastantes dudas sobre la veracidad de estas últimas palabras de Jorge Javier.